Que la Fiscalía no politice estos procesos electorales. Es más, no sé ni por qué tiene el Presidente de la República este señor de Ministro de la Defensa. Es el choque de palabras entre el Ministro de la Defensa y el Fiscal General. A dos meses antes que arranque la campaña electoral, Payés critica al Ministerio Público por el protagonismo que, según él, está tomando en las decisiones de carácter político. El jefe castrense dice que la Fiscalía resuelve con celeridad casos partidarios y deja de lado otros de mayor relevancia. La verdad que no se decante y no se deje influenciar por poderes fácticos o políticos. Y en la medida de lo posible que se mantenga fuera de estos procesos electorales a menos que sea absolutamente necesario y que las cosas sean tan evidentes. Pero que no se preste al juego político. Pero Douglas Meléndez no se queda de brazos cruzados y responde a Payés. Lo enfrasca en los años del conflicto armado. Además, le pide que respete la institución fiscal. Creo que el Ministro de la Defensa no sabe lo que dice, o a lo mejor lo sabe, tiene su propia línea estratégica, pero pareciera que este señor está viviendo hace 30 años atrás en la historia de El Salvador. La Fiscalía General de la República es una institución independiente, que no tiene por qué estar siendo señalada por un ministro de defensa. Ambos tienen un poder representativo en el país. Por su lado, Meléndez es el encargado de dirigir la investigación del delito y acusó penalmente a militares, exfiscales, exmandatarios y exfuncionarios de gobierno. Mientras que Payés tiene el poder de las armas y no es la primera vez que acusa a un fiscal general. Con reportes de Antonio Valladares, imágenes de Ricardo Tobar y Marbatres, Noticiero Hechos.